Presenta Bono Ganadero, la mejor manera de invertir en el agro uruguayo con rentabilidad asegurada. Bonoganadero.com.uy China dio a conocer los datos de importaciones de carnes en general para el mes de noviembre y no se puede decir que sorprendan por lo abultadas, porque siguen siendo tan grandes como venían siendo anteriormente, pero no están en línea con los anuncios oficiales del gobierno de China en cuanto a que la situación de la población de cerdos en el país ya estaría próximo a normalizarse. Desde el gobierno de China o del Ministerio de Agricultura se dice que están en un 90% de la cantidad de animales que tenían previo a la epidemia de fiebre porcina africana, que estarían con un stock normalizado ya a partir del año que viene. Sin embargo, tanto en cuanto a los precios como en cuanto a los volúmenes que se importan, todo estaría indicando desde el lado de los mercados, por lo tanto, que dista la situación de acercarse a lo normal. China importó 330.000 toneladas de carne de cerdo en el mes de noviembre, un volumen similar al de octubre y 40% por arriba de noviembre de 2019. A su vez, si mirás el acumulado en estos 11 meses del año, son casi 4 millones de toneladas y más que duplica los volúmenes de 2019. O sea que el apetito chino por el momento por carne de cerdo sigue siendo muy importante y los precios, es verdad, habían tendido a la baja allá por octubre y principios de noviembre, pero desde entonces los precios internos del cerdo en China han subido de forma muy importante nuevamente y ahora están de nuevo con un gap, con un premio respecto a los niveles del año pasado muy importantes. Entonces, el mercado no estaría confirmando lo que dicen las autoridades chinas en cuanto a que la situación de oferta de carne de cerdo, que es la que ellos más consumen, se estaría por normalizar. Y eso, por supuesto, tiene la repercusión en el mercado de la carne vacuna como lo ha tenido durante todo este tiempo. En noviembre, China importó 170.000 toneladas de carne vacuna. Eso fue menos que en noviembre del año pasado. Recordemos en noviembre del año pasado lo que era China, ¿no? Era un volcán, se compraba toda la carne que pudiera pasar por la vuelta, la compraban. En el acumulado anual estamos todavía a 30% por encima. Sigue comprando volúmenes importantes, pero en el caso de la carne vacuna ya estamos equilibrando los volúmenes respecto al año pasado. Rafael, ¿y cuál es la perspectiva para los próximos meses? ¿Qué se supone que puede pasar con ese mercado, que es el gran comprador de carne vacuna a nivel mundial? Sí. Mirá, las proyecciones, el momento de mayor demanda de China ya pasó. Los volúmenes que se exportan desde esta parte del mundo, que estamos del otro lado, el pico se da más bien en noviembre, ya en diciembre no llegan para las festividades, para los festivales de primavera, los festejos del año nuevo en China, que son por allá por principios de febrero. Mirando algunas proyecciones de consultoras desde China, lo que esperan es que el mercado se mantenga en niveles relativamente estables en estos momentos, que no es una mala noticia, porque si en momentos de baja el mercado se mantiene, es algo interesante. Hay demanda, pero siguen las complicaciones logísticas. En algunas localidades, bueno, dejaron de aceptar el ingreso de productos o de alimentos congelados a las cámaras de frío. Por lo tanto, esto tiene bloqueados algunos de los canales de comercialización, por lo tanto aumentan los inventarios de carne en los puertos, aumentan por lo tanto los costos también en los puertos. En algunos lados se van solucionando, en otros lados se van complicando, pero bueno, esos problemas logísticos siguen teniendo un impacto sobre el mercado de China. Pero me parece que lo más interesante, desde el punto de vista de quienes desde el otro lado del mundo les vendemos la carne a China, es que las proyecciones no son de una caída de la demanda significativa en estas próximas semanas, sino más bien de un mercado estable, de aquí hasta por lo menos segunda quencena de enero o principios de febrero. Presentó Bono Ganadero, inversiones agropecuarias que generan valor. Un producto de Silveira Negocios Rurales. Bonoganadero.com.uy